Amigos, aquí, bueno, no les puedo decir a quién creen que tengo, porque ya la están viendo A Nicole, Nicole, la gente pregunta por ti, ¿qué ha pasado contigo, Nicole? Porque antes me decía, Gilbert, ¿cuándo vamos a grabar? Pero de repente te desapareces, ¿qué ha pasado contigo? Pues nada, sino que pues, son cosas que no se estresa por muchas cosas que tiene en la mente Y pues para no ver o tratar más de las personas que no tienen nada que ver Pues mejor se distancia un poco para que no paguen los platos por otras personas ¿Y vives donde mismo? Sí ¿Donde mismo vives? ¿Y te dedicas a lo mismo igual? Pues, desgraciadamente, sí Sí, no, 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 sí Ok, ¿y qué ha pasado diferente en tu vida? ¿Quiere un agua, mija? Y ajá, y yo un café igual que siempre Gracias Gracias ¿Sí, no? Oye, y pero ¿por qué hasta ahorita, hoy, 3 de septiembre, me hablas y me dices Gilbert, yo te voy a ir contigo? ¿Por qué hasta hoy? Dime la verdad, no pasa nada Porque, de cierto modo, se siente un apoyo, pues, que no cualquier persona se lo da Si a la gente no da, es porque sí Y me tomé la confianza, pues, fue, era como en un niño que uno se encuentra Y lo primero que ve, es lo primero que hace Y así es fácil ¿Pero has estado enferma? ¿Has estado nada? ¿Todo bien? Pues, nomás un accidente Un accidente que tuviste, del cual me estás platicando y, pues, vas a ir con el doctor, pues, para que te vean, ¿no? Sí Porque, eh, y vives sola igual ¿Sí? Ser un novio ¿No has ido ver a tu mamá? ¿Dónde es? ¿Dónde, dónde vives? Está viviendo en Mexicali Ah, en Mexicali Sí, pues, no, no he ido No he ido para allá Pues, te veo muy triste Te veo cara, ya no eres la, 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 acá, la, 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 ¿qué onda contigo? ¿Por qué? No más, no sé No más ¿El negocio cómo ha andado? Pues, igual, todo el tiempo ha estado malo ¿Tú has? Has estado muy malo, Nicole Ay, Nicole Supiste que Mónica, pues Sí, pues Se la llevaron por un centro por allá ¿Neta? Sí, allá Es lo que le hacía falta, yo creo Pues, no entiende, no entiende Yo le dije No, ella lloraba No quiero saber de un centro ¿Y por qué me va? Sigue chintando lata Te van a meter Ya la metí Y, pues, yo ahorita estoy tranquilo, relajado Pues, igual, es la primera persona que, que, de las Que tenía, que tenía como tú José, 4020, la Chapi, la Mónica La Belito La Alejandra La Alondra Raulito Tal y de los que he visto, ¿no? Porque, pues, me dijiste que Querías platicar conmigo y todo eso Oye, Nicole Y Me dijeron que, que la Chapi Supuestamente Anda bien Anda bien Qué bueno Gracias Qué bueno, ¿verdad? Por ello Qué bueno A mí me da mucho gusto, fíjate Yo hice un en vivo ayer y les dije Que la envidia era algo que yo Digo No manejaba Ni con su estilo No era mi estilo Gracias a Dios Creo que por eso nos va bien Porque no, no es por ahí la cosa ¿Cómo ha estado, oiga? Qué bueno Qué bueno Ándale, pues Entonces Ahorita vino una reunión Y ahorita van a llegar más personas Pero dije Si quieres aprovechar Ahorita vas Bueno Eh Qué te iba a decir Entonces Ahorita Qué Cómo te sientes físicamente Pues Parte del accidente Bien Sí Así es Vamos a ver si nos quiere platicar el accidente Lo dudo Pero bueno Bien